¿Lo deja tranquilo, satisfecho esta pretemporada realizada en Uruguay? ¿Cómo no todo el equipo en esta gran pretemporada que ha hecho el cuadro eléctrico? Bien, dentro de lo planificado, que era lo importante, cumplir con los entrenamientos que habíamos presupuestado, gracias a que el tiempo fue bueno en Uruguay, no nos perjudicó. Estábamos invitados a campeonatos para competir, pero los campeonatos se suspendieron por la violencia que hay entre las dos hinchadas mayores allá de Uruguay, que son las de Peñero Nacional, y no pudimos hacer el campeonato, pero se jugó a puertas cerradas con tres equipos de primera, y más que los resultados, que fueron buenos del primer equipo, nos vinimos invictos en el primer equipo, pero más que eso, lo importante es el funcionamiento, encontrar el conocimiento entre muchos de los jugadores, hicimos variantes, y estamos conformes. Tenemos un equipo nuevo, prácticamente, con ocho incorporaciones, con catorce bajas, que nos da esperanza a que vamos a hacer una buena... Estas ocho incorporaciones que menciona, lo ha dejado tranquilo, satisfecho, en la labor de si cumplieron o no los partidos oficiales en esta pretemporada, ubicando un puesto titular. Sin duda, todos han cumplido, todos los que llegaron y los que quedaron. Y como digo siempre, los que están son los mejores. Así que, este plantel de Melec tiene que luchar por eso, por ser el mejor. ¿Llegan al 100% para lo que va a ser este arranque del campeonato ecuatoriano, para lo que va a ser el primer enfrentamiento con la Universidad Católica? Nunca llegas al 100%, y menos después de una pretemporada, pero estamos en igualdad de condiciones todos. Lo que sí, nosotros llegamos al 100% de las ganas, del deseo de cumplir, cumplir con lo que tenemos que cumplir.